Nosotros tenemos una muy buena visión de nuestras empresas y todo esto, de queremos llenar tal o cual necesidad, pero al final de cuentas queremos vender, estas son herramientas específicas y objetivas que nos van a ayudar a vender, no hacemos muchas cosas con unos 10 mil millones del gobierno o tal o cual estrategia para poder dar crédito, no hacemos nada con mucho dinero en la mano si no sabemos cómo es que lo vamos a utilizar, cómo hacerlo efectivamente, entiendo que aquí se nos están dando muy buena información, importantísima información para nosotros tener éxito en nuestras empresas, específicamente con las empresas. Yo sí quiero hacer una presentación a las personas que tienen sus micro, pequeñas, medianas empresas a que se asocien, a que se asocien, a que se asocien, porque es diferente lograrlo solo a lograrlo todos juntos. Hay muy buenas instituciones aquí, en todos los proyectos, está nuestra institución, la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, que agrupa mujeres empresarias de diferentes sectores, no importamos su empresa grande, pequeña, micro, medianas, y así mismo hay muchísimas asociaciones específicas de un sector también, que apoyan las diferentes intenciones, la misión que tienen muchos, muchos empresarios, y como dije anteriormente, no importan el tamaño de su empresa, asosas, busquen, distribuciones, en las que busquen, pues puedan ir caminando hacia un poco precoz, o sea, hacia un poco de tiempo. Música 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 Música